Este es su programa, el ángel de tu salud, el ángel de tu salud, conozca el maravilloso universo de las plantas medicinales y el naturismo en voz de especialistas herbolarios y médicos tradicionales. Con ustedes, Rodrigo Mondragón. Comenzamos. Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días. Con ustedes, Rodrigo Mondragón, la voz del ángel de tu salud, con el gusto y placer de siempre. Vamos a platicar acerca del insomnio. Es un trastorno del sueño, el más común. Y bueno, lo definimos como una incapacidad para dormir lo suficiente, a tal punto que cuando no dormimos afecta el funcionamiento de nuestras actividades durante el día. Bueno, casi todas las personas tienen noche sin sueño, pero ocasional. Tal vez debido al estrés, a las agruras, lo que llaman pirosis, o por el consumo de mucha cafeína o alcohol. Bueno, pudiera variar, ¿no? Pudiera resultar regular o frecuente. Sin embargo, cuando esto ya se prolonga por más de un mes, pues hay que analizarlo porque puede haber consecuencias por no dormir bien. Incluso cuando ya pasan varios días sin que la persona duerma bien, empieza a alucinar. Y bueno, pues se enferma porque el sistema inmune se debilita bastante y no va a tener defensas contra virus y bacterias porque no puede dormir, no descansa. ¿Cuáles serían los síntomas y signos? Bueno, hay dificultad entonces para dormirse por la noche. O bien se despierta frecuentemente durante la noche. Eso también es insomnio. O bien se despierta muy temprano en la mañana y ya no se duerme. Amanece fatigado o somnoliento durante el día o en el día es muy irritable, muy enojón, explosivo o molesto. Casi la tercera parte de todas las personas pueden experimentar insomnio, ¿no? Falta de sueño en algún momento. Sin embargo, pues hay que analizar las consecuencias cuando no se resuelve. Para la mayoría de las personas, bueno, repetimos, una o dos noches de mal sueño, incluso una noche sin dormir, no, no es tan malo. Pero la pérdida de sueño entonces, cuando dura ya tiempo, puede minar su motivación. Puede ser difícil que se concentre. Por lo tanto, hay que buscar la normalidad del sueño, porque si no, puede haber consecuencias duraderas. Es más, una buena noche de sueño después de algunas malas, a veces suele ser suficiente para recuperarse. Sin embargo, la pérdida crónica del sueño puede conducir a consecuencias alarmantes. Entonces, nos afecta durante el día. Puede aumentar los accidentes. Bueno, de hecho, están aumentados. La gente no puede dormir durante la noche y llega a quedarse dormida conduciendo maquinaria o bien operándola o manejando en la carretera o en la calle. De pronto le da un sueño que no tuvo durante la noche y se puede provocar un accidente. Además, el mal desempeño en el trabajo, en la escuela, anda somnoliente a la persona. Entonces, la supresión del sueño por largo tiempo puede afectar tanto la salud física como también la mental. El sueño, decimos y puntualizamos, ayuda a reforzar el sistema inmunitario, pues para que nos defienda. Realmente es el propósito, ¿no? Si no, la persona, pues no puede combatir los padecimientos con oportunidad y se ve presa de ellos. Y es importante recordar, ¿no? Que después de unas cuantas noches de no dormir en absoluto, algunas personas comienzan a alucinar. Por eso decimos que puede haber un daño mental también. Veamos las causas. Algunas las podemos solucionar ya de inmediato. Otras vamos a llevarnos un poco más de tiempo, pero vamos a hacer nuestra buena fórmula para poder frenar esta situación y que no después amerite una solución más radical. Bueno, puede ser por estrés o por ansiedad. Las preocupaciones sobre el trabajo, la escuela, la salud, la familia pueden conservar la mente muy activa. Activa pero incapaz de relajarse para dormir. Mucho pensamiento, ¿no? Mucho gasto de energía. Pensando y pensando sin llegar a ninguna conclusión. Porque ya para esta etapa, pues ya se dificultó la planeación, ¿no? La persona se la pasa bien si piense, pero sin encontrar soluciones. Puede ser un aburrimiento excesivo, ¿no? Durante una enfermedad prolongada. Esto también puede originar estrés. Puede mantener despierta a la persona. Las ansiedades diarias. Todo esto mantiene la mente muy activa, muy alerta y no puede conciliar entonces nuestro organismo, nuestro cuerpo, un sueño reparador. También la persona depresiva. Esas personas deprimidas con frecuencia o bien duermen mucho o bien tienen problemas para dormir. O sea, no duermen. Esto se debe a desequilibrios de algunos compuestos que requiere el cerebro. Y porque la ansiedad puede acompañar a la depresión y eso impide que nos relajemos. También podemos estar preocupados por los cambios en el ambiente de trabajo. Los viajes, ¿no? Un viaje aéreo a larga distancia o tener que trabajar en un turno tarde, noche, temprano puede alterar los ritmos circadianos del cuerpo. Se alteran. Puede ser también la edad. El insomnio se torna más frecuente en las personas de edad. Obviamente tengo que analizar mis estimulantes que utilizo o mis medicamentos. A veces consumimos café con mucha azúcar o té con azúcar o bebidas de cola. Eso puede originar insomnio. Sobre todo si es sensible, pues, a la cafeína. Hay gente que al contrario, ¿no? Toma su café con entero, pues, no descafeinado para poder dormir bien. Varía, ¿no? De una persona a otra. El tabaquismo también contribuye al insomnio. La nicotina es un estimulante adictivo que puede mantener despierta a la persona porque presentan síndromes, síndromes, bueno, síntomas, o lo que llamamos el síndrome de la abstinencia. O sea que sentimos desesperación, angustia, nerviosismo, no inquietud, porque no estamos fumando. Pero la persona lo que hace es pararse a fumar de noche. Se vuelve a dormir, se vuelve a levantar. Pues bien no duerme. Se le torna más difícil. Y despertar por la mañana, pues, se le vuelve un viacrucis. Hay que tomar en cuenta también si estamos utilizando medicamentos de prescripción, como los esteroides, los que son para la hipertensión arterial y los antidepresivos. Fármacos que pueden interferir con el sueño. También hay que ver algunos otros, como por ejemplo, productos para perder peso que pudieran contener en sus ingredientes cafeína, otros estimulantes. El personal no va a poder dormir bien. ¿Médicamentos para dormir? Bueno, funcionan solo hasta por cuatro semanas, según mencionan los propios laboratorios. Con el tiempo se tornan menos eficaces si hay que aumentar la dosis o bien, bueno, lo mejor es tratar de evitarlos. Pueden crear una adicción con aumento de dosis. ¿El alcohol? Bueno, las personas que toman alcohol se despiertan con frecuencia a mitad de la noche. Igual, síndrome de la abstinencia que los hace que se levanten a buscar la adicción. También hay que ver qué tipo de padecimientos tenemos nosotros, ¿no? Esos padecimientos que causan dolor nos despiertan, como la artritis, la fibromialgia, algún trastorno nervioso. Todo eso realmente puede interferir con mi buen dormir, ¿no? Ahora a veces no lo tomamos en cuenta, pero también comemos muy tarde, comemos aparte mucho. Eso hace que, pues, no pueda yo dormir porque voy a tener como agruras, ¿no? Un reflujo de alimento, el estómago hacia el esófago. Bueno, la sensación incómoda puede mantener despierta a la persona. Hay que ver también el mal ambiente para el sueño. Tiene que ver a veces con un compañero de cama que ronca, que tiene el síndrome de las piernas inquietas, que está muy mueve sus pies. La mascota, ¿no? También, que nos despierta su ladrido o su ruido que hace en la noche. Bueno, sí es importante tomar en cuenta esto porque las personas que van teniendo el sueño muy sensible, en verdad, cualquier ruido que para otros es imperceptible, las despierta. Hay que ver la comodidad de la habitación, ¿verdad? Que esté ventilada, que no haya mucho calor. Bueno, esto es lo que a veces provoca que la persona no pueda dormirse o se despierte varias veces. Pues hay que analizar todo, hay que indagarle, ¿no? Porque la verdad es muy importante que la persona descanse. Estamos mencionando que el sistema inmune en la noche se recarga, siempre y cuando estemos durmiendo placenteramente. Hay que usar ropa cómoda, hay que buscar la manera, ¿no?, de que en el sueño logremos recuperar la plenitud y sobre todo utilizar nuestras plantas. Ya analizamos varios puntos que nos permiten elaborar una buena estrategia, ¿no? Hay plantas que son sedantes, no causan hábito, no causan adicción y ni tampoco van a provocar el síndrome de la abstinencia. Le llamamos sedantes, o sea, suaves, ¿no?, que nos permiten conseguir el sueño, pero también hay que tomar en cuenta los demás aspectos que he mencionado que provocan la incomodidad. Atender si tenemos algún padecimiento que causa dolor al mismo tiempo, claro. Aquí como vemos que nuestro sistema inmune se fragiliza durante el insomnio, o sea, por no dormir bien, es muy prudente también tomar plantas inmunostimulantes, porque tenemos que atender la falta de sueño, pero también tenemos que atender la debilidad inmunitaria que ya se provocó. Tenemos que buscar relajarnos, tranquilizarnos, utilizando plantas ansiolíticas antidepresivas, según el caso. Muy importante también utilizar tónicos digestivos, si es que tenemos la mala digestión, las agruras, la pirosis, pero también hay que tomar en consideración que la alimentación debe tener horarios correctos. Lo que usamos nosotros en la herbolaria de tiempos antiquísimos como recomendación, así nos lo dijeron nuestros abuelos, nuestros padres, que también se dedicaban a la herbolaria, que al igual que nuestra cultura, se desayuna al amanecer, se cena al atardecer, ya a la hora gris, ya que se va a ocultar el sol y la comida a mediodía. No se alimenta uno de noche. Eso vino con la luz eléctrica artificial, ¿no? Pero el cuerpo está no se adapta, no se acostumbra. Aunque parezca bueno hacerlo, mientras más temprano hagamos la cena, pues es mucho mejor, porque así está nuestra genética constituida de ese tipo de ciclos, de ciclos, que si los alteramos, bueno, nos causan alteración también en nuestro equilibrio físico y emocional. Entonces se trata, ¿no? Hacer una buena estrategia para recuperar el sueño donde abarquemos, desde luego, todos los demás inconvenientes y alteraciones y funciones que son necesarias corregir, para que entonces sí el sueño venga pronto y venga muy a gusto y muy favorecedor. Bien, vamos al corte y regresamos. Bien, continuamos. Estamos platicando acerca de cómo utilizar nuestros recursos. Utilizamos también algunos suplementos. Es muy importante. Tenemos que buscar que las acciones terapéuticas que estamos requiriendo estén en una suplementación correcta y adecuada. Gaba con betacarotena lo utilizamos bastante. La gaba es un aminoácido, no proteico. Esto es importante, ¿no? Porque, pues, se encuentra en nuestro organismo, en las plantas, es el principal neurotransmisor. Entonces es importante que, cuando nos falta, porque estamos con mucho desgaste en nuestro sistema nervioso, esto es porque tú no piensas y piensas toda la noche, ¿no? Entonces, el pensar, pues, de una forma laberíntica, porque no concluimos, no llegamos a nada. Más bien, de pronto puede convertirse en un mal hábito de estar pensando mil cosas sin ton y son a la hora en que debemos nosotros de descansar, pero nos gana, ¿no?, la voluntad. Decimos, nos esclaviza el pensamiento incorrecto que no conduce a nada. Bueno, es que ese tipo de navegación infructuosa de nuestra mente se debe a que necesitamos tonificar, fortalecer. La gaba es para eso. Entonces, se utiliza la gaba, se utiliza el betacaroteno, y esto es muy prudente utilizarlo, porque de esta manera estamos tonificando, estamos nutriendo. Y esto, pues, es lo que necesitamos, ¿no? Necesitamos, por ejemplo, el betacaroteno, pues, nos brinda la vitamina A. Entonces, si utilizamos la vitamina A, que es una vitamina oleosa, va a nutrir nuestro cerebro. Nuestro cerebro tiene mucha grasa como constituyente. Entonces, necesitamos darle nutrición oleosa. Y es aquí donde aprovechamos utilizar el betacaroteno, pero además tiene carotenoides, o sea, antioxidante, ¿no? Esto de utilizar antioxidantes es para evitar el envejecimiento prematuro celular. Porque a veces la persona toma contacto con tóxicos ambientales, alimenticios o demás. Entonces, pues, por eso hay envejecimiento neuronal. Lo primero que tenemos que hacer nosotros es utilizar los recursos naturales para suplementar. Independientemente de lo que el paciente tenga que corregir, o cambiar, o adecuar a su estilo de vida, lo más importante es utilizar algunas plantas, algunos suplementos que lleven al cerebro, a las terminaciones nerviosas, a las neuronas, a los neurotransmisores, por las sustancias que requieren para poder seguir funcionando adecuadamente. Y es lo que hacemos, ¿verdad? Utilizar combinaciones que sabemos que son eficientes. Por ejemplo, el betacaroteno nos ayuda para que podamos conciliar el sueño. Incluso si estamos despiertos, nos previene la ceguera nocturna. Ya ven que tiene mucha fama el betacaroteno que tiene en las zanahorias, pues para poder mejorar la visión, ¿no? Entonces, el betacaroteno es esencial para la producción de una sustancia llamada púrpura visual, que es necesaria para obtener mayor visión en la oscuridad. O también, quienes no pueden con poca luz, o además de ser muy sensibles a los brillos, lo más probable es que tengan deficiencia de esta vitamina. Pero también, la gente que no duerme, entonces tiene muchas cualidades. Aquí es importante recalcar que el propósito final es nutrir las terminaciones nerviosas, fortalecer el sistema nervioso, que es lo que conduce a la falta de sustancias o compuestos nutritivos propios para mantener un pensamiento claro, un pensamiento con lucidez, una coordinación para poder dormir, descansar, y que nuestro cuerpo haga las reparaciones necesarias durante nuestro descanso, mientras dormimos. Entonces, necesitamos también que esta coordinación esté beneficiada por algunos compuestos necesarios para nuestro propio sistema nervioso. Y aquí es donde entra gaba y betacaroteno, un aminoácido y una provitamina, que son esenciales, el cuerpo no los produce, con excepción de la gaba, que así podemos tener en nuestro organismo una cantidad que si es insuficiente, tenemos que aportar como suplementación. Ahora bien, gaba y betacaroteno, para las personas que tienen un sistema nervioso muy colapsado, en donde ya aparece un estrés excesivo, un estrés oxidativo, una depresión, una ansiedad, un nerviosismo, es prudente suplementarlo. Porque hemos observado que al suplementar con gaba y betacaroteno, la persona empieza a sentirse más tranquila, más relajada, más calma. Eso le quita la agitación, la preocupación. Empieza a ver todas las cosas en su justa dimensión, porque lo que sucede con la persona que está alterada de los nervios, es que agiganta situaciones que son pueriles, que son sin importancia, y entonces se alarma demasiado, no puede dormir, se agita, y su estado de nerviosismo es realmente tan incorrecto, que incluso, pues la persona, aparte de no dormir, pues busca el encierro, el aislamiento, y a veces, cuando no puede controlar más esto, cuando se siente insuficiente, para tomar nuevamente el control de su mente, de su cuerpo, pues lo que hace es atentar, o sea, lo que hace es llegar a un punto en donde ya no es soportable para la persona, y es ahí cuando se agrede, o atenta contra sí misma, porque no se siente con suficiente capacidad para meter en orden las cosas, por eso hay que utilizar betacaroteno con gaba, para nuevamente recobrar la fortaleza, la voluntad, y el equilibrio, y el control, también, de nuestros pensamientos, de nuestra mente, y sobre todo, pues de nuestro sueño. Vamos a escuchar a Jazmín, Jazmín Rodríguez, tiene comentarios interesantes acerca de las demás propiedades que tiene esta combinación de gaba con betacaroteno. Adelante, te escuchamos. Muchas gracias, Rodrigo, y efectivamente, como lo comentabas, el agaba con el betacaroteno es un suplemento excelente, sobre todo para las personas, pues, que tienen un sistema nervioso colapsado, que se estresan mucho, que son muy ansiosas, sobre todo las que tienen problemas, pues, en la noche para dormir, y gracias a la combinación con este antioxidante que es el betacaroteno, pues, también nos va a ayudar a proteger nuestro sistema inmunológico, a que nuestras defensas estén siempre arriba, y pues, no seamos propensos a enfermarnos de cualquier virus o bacteria que podamos adquirir en el ambiente, siempre vamos a estar protegidos, y es que, esto es gracias a la combinación que tenemos, por un lado, pues, tenemos a la gaba, que es un aminoácido no esencial, recuerde que los esenciales son los que ya tenemos en nuestro cuerpo, sin embargo, pues, pueden verse afectada la producción debido al estrés, en este caso, pues, pueden bajar los niveles de gaba, entonces, en este caso, pues, la gaba funciona como un neurotransmisor, y dentro de estos neurotransmisores tenemos unos que son de tipo excitatorios, como por ejemplo, la adrenalina, que se desencadena y nos produce euforia, que estemos activos, y también tenemos los que inhiben la actividad nerviosa en el cerebro, en este caso, es la gaba, la gaba hace que tengamos una sensación de calma, de relajación, que estemos equilibrados, porque, pues, mucha gente a veces piensa que cuando tomamos este tipo de suplementos, pues, vamos a estar como somnolientos durante el día o sin ganas, pero no, realmente lo que hace es equilibrarlo para que, pues, tengamos la producción correcta en nuestro cuerpo, de hecho, pues, muchos medicamentos que son utilizados para calmar la ansiedad o incluso las pastillas para dormir, funcionan, pues, porque aumentan la cantidad de gaba, inclusive, algunas plantas, como por ejemplo, la valeriana, funciona exactamente igual, gracias al aumento de gaba en nuestro cuerpo, pues, nos produce una sensación de tranquilidad, inclusive a las personas que tienen insomnio, pues, pueden ocuparla con muchísimo éxito, porque, pues, cada día millones de personas en México tienen problemas para dormir, imagínense que, de acuerdo a la Secretaría de Salud, cerca de un 40% de los mexicanos padecemos de insomnio, entonces, pues, este insomnio no solamente se refiere a la dificultad para dormir, sino que, pues, muchas personas logran dormir, pero, el problema es que no logran mantenerse dormidos durante la noche o tener un sueño reparador, entonces, este tipo de problemas también se pueden solucionar con un suplemento como es la gaba con el beta caroteno, y bueno, también, de hecho, es un estudio con prueba que es muy importante tener un nivel óptimo de gaba para poder dormir bien, porque, aunque usted no lo crea, pues, el cerebro sigue trabajando incluso más intenso que en el día durante la noche, que tengamos un sueño reparador, pues, nos va a ayudar no solamente a que nos sintamos descansados, sino que también es muy importante para mejorar nuestra memoria, de hecho, no sé si ha escuchado usted hablar de algo que se llama una memoria inmunológica, bueno, pues, esto quiere decir y tiene totalmente relación con nuestras defensas, esto se refiere a que nuestro cuerpo tiene una memoria inmunológica, porque cuando nosotros estamos propensos a adquirir cualquier virus o cualquier bacteria, pues, mientras nosotros dormimos e incluso durante el día, nuestro cuerpo tiene la capacidad de reconocer ese virus o bacteria si es que nosotros ya lo adquirimos previamente y lo que pasa es que gracias a esta memoria se activan los anticuerpos que nuestro cuerpo pues, creó antes para poder combatir este nuevo virus o esta nueva bacteria, entonces, imagínese, es muy importante porque las células tienen memoria y, pues, nuestra memoria se mantiene activa incluso mientras dormimos. Recuerde, por eso siempre es bueno suplementarse con este tipo de suplementos como la gaba con el betacaroteno y, pues, yo le puedo recomendar que siempre respete sus horas de sueño, que seleccione un horario fijo para dormir y fijo para despertar, que obtenga, que mantenga un cuarto pues, con ausencia de luz, con ausencia de ruido para que pueda tener un sueño reparador y, bueno, sobre todo, evitar comidas abundantes o cafeína en la noche, ¿no? En estos casos, si usted tiene mucha dificultad para conciliar el sueño, pues, adquirir un suplemento como este de gaba con betacaroteno que, además de conciliar el sueño, pues, gracias al antioxidante tan poderoso que es el betacaroteno, que es este antioxidante que le da el color naranja a algunas frutas, a algunas verduras, a algunas plantas, pues, también vamos a encontrar que nos va a proteger contra algunas enfermedades cardíacas, va a mejorar la visión porque el betacaroteno es cuando se procesa por el hígado lo convierte en vitamina A, entonces, imagínese, es excelente para una vista cansada, para una visión morrosa, si en la noche le cuesta trabajo ya ver la televisión o leer algún libro, pues, con este antioxidante vamos a mejorar la visión y bueno, incluso, tiene estudios que desempeñaron un papel importante en la prevención del cáncer porque inhibe la reproducción de las células cancerígenas, entonces, la utilizan en tratamientos como por ejemplo para cáncer de colon, cáncer de pulmón, principalmente. Continuamos, Rodrigo. Bien, vamos a corte, regresamos. Bien, continuamos, estamos platicando acerca de utilizar suplementos adecuados, cuando no se puede dormir bien, pues, hay que ver que está sucediendo también a la par, en este caso el sistema inmune se va fragilizando, vamos a tener alteraciones en nuestro estado de humor, vamos a volver enojones, explosivos, bueno, y vamos a tener problemas sociales, laborales o escolares, qué sé yo, con la demás gente, y además, si pasa el tiempo así, y no dormimos, podemos incluso hasta alucinar, por lo tanto, hay que corregirlo, ¿verdad?, sobre todo para no ser presa de otras enfermedades, si hay una que nos está causando dolor, igual con las plantas hay que solucionarla, no hay problema, si solito una fórmula a favor de mencionar a qué correo quiere que se le envíe para que se haga de manera correcta, nuestra fórmula la ubicamos en nuestra página para que usted disponga de ella en el momento que lo desee, o puede reenviarla a una persona que necesita una formulación, tiene su buscador para que ubique el padecimiento, viene una pequeña reseña para entender bien a qué se refiere la formulación, y ya cuando se elija pues se puede enviar, se puede incluso directamente comprar por esta vía para entrega a su domicilio, entonces, pues nuestra página para que usted la visite es www.lavosdelangeldetusalud.com.mx www.lavosdelangeldetusalud.com.mx También puede comunicarse a través de Twitter arrobalavos guión bajo del ángel a través de Facebook el ángel de tu salud en México. Bien, aprovechamos para mencionar a nuestros patrocinadores. Tienda autorizada en Charco, Estado de México, ubicada en Avenida Coctemo 36 Poniente, zona centro, entre calle Riva Palacio y calle Palma frente al banco HCBC, Charco de Díaz, Covarrubia, Estado de México, el teléfono 55 59 82 73 72 Tienda autorizada en Texcoco, Estado de México, Nicolás Bravo 214 con la línea centro, entre Fray Pedro de Gante y Leandro Valle en una cuadra de la catedral frente a Coppel. En Texcoco, el teléfono 59 56 88 67 76 59 56 88 67 76 Tiene en el Zahualcoyote. Eso es en Estado de México, dirección Avenida Adolfo López Mateos número 379, primer piso, local 3, Colonia Evolución, a cuadra y media de la Galorieta del Coyote, con dirección del Mexibus junto a la Lavandería Acuamática. Teléfono 1710 54 75 1710 54 75 y la atención es de lunes a sábado de 9 a 7. Tienda en la Villa, calle Garrido 203, entre Calzada de Guadalupe y calle Juan Diego, a una cuadra de la Basílica, a una cuadra de la estación del Metrobús Estación Garrido y a una cuadra de la estación del Metro Estación Villa Basílica. Teléfono de la Villa, 5515-49-0061 5515-49-0061 Centro de Asesoría Volaria en Xochimilco, Ciudad de México. Dirección, Avenida Morelos, número 128, local F, barrio de San Pedro, Xochimilco, entre Cerrada de Morelos y calle Cuauhtémoc, a dos cuadras de la estación, del tren ligero de la estación en Xochimilco, a dos cuadras también del mercado principal. El teléfono, 5641-9568, 5641-9568. En Circunvalación, Ciudad de México, Centro de Asesoría Volaria, Avenida Anillo de Circunvalación, número 1016, interior 2, Colonia Merced, Valbuena, cerca del Metro Estación Merced, del teléfono 2612-3479, 2612-3479. Bien, son las direcciones de nuestros patrocinadores. Vamos a elaborar nuestra formulación, una fórmula que nos sirva para atender debidamente por lo que es el insomnio, ¿no? Bien, vamos a explicar esto, que es una incapacidad del insomnio para dormir lo suficiente. Cuando la persona no puede dormir, afecta el funcionamiento durante el día, puede tener dificultad para dormirse por la noche, puede despertar frecuentemente durante la noche, también es insomnio, despertarse muy temprano en la mañana, ya no poder volver a conseguir el sueño, también es insomnio, y por esta razón tener fatiga o somnolencia durante el día, irritabilidad, también enojo. Si la persona ha estado más cansada del usual, no ha podido dormir bien durante más de un mes o tiene un sueño inquieto, bueno, tendríamos que atender lo que llamamos insomnio. Así que hagamos la fórmula, lleva lo siguiente, anotamos granadilla blanca, mollote, valeriana blanca, mano de mono, sésamo, acasóchil, nuevamente, granadilla blanca, mollote, valeriana blanca, mano de mono, sésamo, acasóchil, mezclamos las plantas juntas por partes iguales, ya mezcladas, una cucharada sopera para un litro de agua, diez minutos de hervor, se toma después de cada alimento, hay que recordar que no se toma de noche, el último alimento, pues debe ser como a las siete, y entonces, después de ese alimento, tomamos nuestro té, bueno, ahora las cápsulas que vamos a ocupar o los suplementos, jalea real y ofilizada, trebol rojo, glucoamilasa, gaba con betacaroteno, nuevamente, jalea real y ofilizada, trebol rojo, glucoamilasa, gaba con betacaroteno, de estas cápsulas, una de cada una y se toman antes de cada alimento, podemos agregar algo adicional, para complementar bien el tratamiento, podemos utilizar ampolletas ingeribles, utilizamos una que lleva malungay y reverastrol, repito, malungay y reverastrol, bueno, de estas ampolletas una a diario en la mañana, es suficiente, bien, continuamos, vamos ahora a dar asesoría al volar y a las personas que nos llaman vía telefónica, así que iniciamos, buenos días, ¿con quién hablo? buenos días, doctor, buenos días, bueno, mire, soy la señora Cristina, bien, Cristina, tus órdenes, ¿en qué te ayudo? he tenido 78 años, sí, he tenido unos 50 y peso como 67 kilos, más o menos, sí, ¿qué te sucede? mi problema es de mi columna, ajá, ¿qué tienes? hicieron una radiografía, dice que tengo esclerosis, bueno, hay que atenderla, y dice que tengo escoliosis también lumbar, ¿de qué? de convexidad izquierda, con ángulo de 24 grados, y escoliosis, la inclinación, escoliosis, dorsal, de convexidad, convexidad, con ángulo de 25 grados, ¿verdad? y el diagnóstico dice que es hipolordosis, hipercifosis, y de mi, y de mi, de mi, esta de centromercial, esta dice que la D, la DMO, medida del fémur, del cuello, es de 0.717, G, CM2, CM, y una puntuación de DT, y de 2.3, y dice que se considera que, está la masa ósea, muy baja, dice que, sí, su densidad ósea, está en, entre un 10% y un 25%, por debajo de lo normal, sí, entiendo, ¿qué más? eso me duele bastante, bastante, para ver, ¿hay dolor dónde? aquí, aquí en la cadera, aquí del año, en la cadera, pierdo, así, donde está mero, termina la cadera, donde está la sentadera arribita, ay, ¿cómo me duele doctor? me levanto, y no puedo enderezarme, pero no puedo enderezarme, el paso, y así me tarda, a pesar, hasta dos horas, dos o tres horas, y nomás tengo que estar, un rato acostada, un rato sentada, un rato acostada, hasta que se me pasa, ¿sí? Sí. Y de mi, y de mi, de que me hicieron unos estudios, que dice que tengo, esto a tisis, esto a, sisis, hepática leve, en el hígado, y que tengo, gastriatosis, así que tengo, ¿qué? un poco de, de hígado, hígado graso, grasa, y en el riñón izquierdo, en el riñón derecho, tengo arenillas, no me dieron nada, solamente me dijeron, que tomara yo bastante agua, y que con eso, se me iba a quitar, y aparte de todo eso, amanezco con los ojos inflados, así como si hubiera llorado, toda la noche, con bolsas, y hasta para levantar la vista, a ver hacia arriba, me pesa, tengo manchas en la cara, en las manos, se me cae el cabello bastante, los ojos, lo siento que se me hacen agua, como si ya fuera yo a llorar, así de hecho, y este, y tengo una hernia yatal, tengo un pólipo, tengo varices, hemorrol, pólipo donde, pues me dijeron que en un intestino, no me recuerdo exactamente, ah bueno, está bien, en el intestino, que más, y entonces las rodillas, que no me rechinan, para subir y bajar, y de lo mismo, de la columna, tengo las manos, adormecidas, la mano, bien, te voy a hacer tu fórmula, ya no te preocupes, utilizamos lo siguiente, utilizamos garfios del diablo, mora de árbol, toronjiles, tila de bolita, equiceto, barbasco, nuevamente, garfio del diablo, mora de árbol, toronjiles, tila de bolita, equiceto, barbasco, mezclamos las plantas juntas, por partes iguales, ya mezcladas, una cucharada sopera, para un litro de agua, diez minutos de hervor, vamos a tomarla como agua de uso, vamos a buscar nuestros suplementos, entonces, utilizamos lo siguiente, ácido oleico con vitamina B12, cetona de frambuesa y vitamina B3, utilizamos té verde, vamos a utilizar licopeno, fue lo siguiente, ácido oleico con vitamina B12, cetona de frambuesa con vitamina B3, té verde, licopeno, una de cada una, antes de cada alimento, me gusta atenderte, vamos al corte y regresamos, en el ángel de tu salud, recibimos sus llamadas, en el 55 18 7 7 60, llámenos, 55 18 7 7 60, y nada sin costo, 0 1 800 581 82 48, un ángel cerca de ti, tienda autorizada, la voz del ángel de tu salud, en Cuautitlán, Estado de México, estamos ubicados, en la calle, Mariano Escobedo, número 209, Colonia del Huerto, aquí en Cuautitlán, Estado de México, a espaldas de la catedral, y a cuatro cuadras, de la estación del tren suburbano, Cuautitlán, abrimos de lunes a sábado, de 9 a 19 horas, y domingo, de 9 a 14 horas, para citas e informes, marca, el 58 72 31 10, 58 72 31 10, centro de asesoría, el volar y el ángel de tu salud, aquí en Cuautitlán, Estado de México, te esperamos, los mexicanos, somos como las montañas, de nuestro país, nos levantamos, sobre la tierra, cuando parece, que no hay camino, como los ríos, somos una corriente, que nada, ni nadie, puede detener, y como los volcanes, tenemos el corazón, de fuego, por eso, cuando hay mal tiempo, pase, seguiremos de pie, demostrando, las veces, que sean necesarias, que nada, nos detiene, Gobierno de México, aquí, en la Ciudad de México, la salud, a tu alcance, tienda autorizada, del ángel, de tu salud, en Huipulco, Calzada de Tlalpan, número, cuatro mil, cuatrocientos cincuenta, local de, Colea San Lorenzo, Huipulco, delegación Tlalpan, entre la glorieta, de Huipulco, y Periférico, cerca de la estación, de tren ligero, Estación Huipulco, Visítanos, abrimos de lunes a sábado, de nueve a siete de la tarde, para más informes, llámanos, al cincuenta y cinco, setenta y tres, setenta y cuatro, noventa, cincuenta y cinco, setenta y tres, setenta y cuatro, noventa, tienda autorizada, de El Ángel de Tu Salud, al sur de la ciudad, Conócenos, y mejora tu salud, te esperamos. Bien, continuamos, seguimos dando asesoría urbulario a las personas que, bueno, llaman vía telefónica, bien, seguimos, buenos días, ¿con quién hablo? Buenos días, mi nombre es Libier. Nuevamente, por favor. Mi nombre es Libier. Bueno, a tus horas, ¿en qué te ayudo? Doctor, yo llamo porque tengo un padecimiento, se llama pénfigo vulgar, tengo lesiones en cabeza, en el cuerpo ampollas, traigo una lesión grande en medio del busto, tengo mucho picazón, mucha comezón, y más cuando hace calor, mi sudor se está volviendo fuerte, estoy bajo mucho estrés, trabajo desde casa, y pues de ahí vienen nervios, insomnio, ansiedad, estuve a punto de una separación hace unos meses atrás, tengo mucho coraje, mucha tristeza, mi estómago se inflama, y tengo lesión también en la nariz, y se está empezando a esparcir en la cabeza, ya tengo como cuatro meses con las lesiones en la cabeza, y no, no se, en las del cuerpo, salen las ampollas, y se secan, vuelven a salir en otra parte, y se vuelven a secar, pero tengo miedo que se va a infectar, porque no quiero ir al hospital, está bien, te entiendo, vamos a buscar que no se infecte, vamos a buscar solucionarlo, correcto, ¿qué edad tienes? tengo cuarenta y cuatro años, doctor, ¿cuánto pesas? tengo obesidad, estoy subiendo mucho, sí, no te preocupes, tengo mucha hambre, es por lo mismo, dime tu peso, no pasa nada, tengo peso como ochenta y seis kilos, bien, ¿y tu estatura? miro uno cincuenta y tres, bueno, entonces vamos a aplicar la fórmula, y vamos a considerar todo lo que tú mencionas, para que te recuperes, bueno, entonces vamos a buscar que plantas, bien, anotamos, utilizamos, telacandón, sería la primera planta a utilizar, telacandón, es una combinación depurativa, bien, seguimos, utilizamos también, colombo, tianguis, clanchichinole, cinco llagas, gualichi, bueno, ya con esas, bueno, fue lo siguiente, fue telacandón, colombo, tianguis, planchichinole, cinco llagas, gualichi, mezclamos las plantas juntas por partes iguales, ya mezcladas, una cucharada sopera para un litro de agua, diez minutos de hervor, se toma como agua de uso, bien, vamos a utilizar ahora suplementos, entonces los elegimos, utilizamos malungay con inositol, balina con magnesio, glutamina con coral, zaval, menciono de nuevo entonces, malungay con inositol, balina con magnesio, glutamina con coral, zaval, una de cada una y se toman antes de cada alimento, me dio gusto atenderte, atiendo a la siguiente persona, buenos días, ¿con quién hablo? buenos días, doctor Rodrigo, buenos días, mire, la fórmula es para mi abuelita, sí, pero ¿quién habla? soy la señora Lidia de Pachuca, bueno Lidia, está bien, ¿qué edad tiene tu abuelita? tiene 93 años, ¿cuánto pesa? pesa 50 kilos, ¿su estatura? si la tienes, uno 50, ¿qué le sucede? mire, este, tiene un quiste, en, no sabe la doctora bien, si en el ovario, o en el, este, en la matriz, pero es un poco grande, como una naranja, sí, entonces, por su edad, ¿qué más? pues ya no la pueden operar, y tiene, sí entiendo, ¿qué más? se inflama mucho, y le, este, padece de estreñimiento, y es muy nerviosa, y tiene ansiedad, ¿ansiedad? ajá, ¿duerme o no duerme? este, sí, sí duerme, doctor, bueno, ¿de qué otra cosa, de qué otra cosa se queja? eh, pues nada más, eso es lo único, que tiene, que a veces no puede hacer del baño, y lo que come, se siente muy inflamada, ah, bien, con esos datos, hacemos la fórmula, sí doctor, muchas gracias, con gusto, bien, entonces, utilizamos lo siguiente, techi chimeca, así que anotamos, techi chimeca, bueno, eso es lo primero, luego, nuez de castilla, cáscara, boldina también, noni morinda también, acahual, grindelia, bien, tenemos ya, la formulación para ella, techi chimeca, nuez de castilla, boldina, noni morinda, acahual, grindelia, mezclamos las plantas juntas por partes iguales, ya mezcladas, una cucharada sopera para un hito de agua, diez minutos de hervor, que lo tome después de cada alimento, ahora vamos a buscar los suplementos adecuados para ella, linaza con omega tres, ácido aspartico con vitamina B5, gaba, raíz de indio, nuevamente, linaza con omega tres, ácido aspartico con B5, gaba, raíz de indio, una de cada una se toman antes de cada alimento, me dio gusto atenderte, bien, ya nos vamos, gracias por su atención, gracias por su compañía, gracias también a nuestra participante, Jasmín Rodríguez, gracias, un gusto Rodríguez, un gusto Rodríguez, bien, me despido con una frase de Goethe, dijo así, lo peor que puede pasarle a un hombre, es pensar mal de sí mismo, hasta luego, y que esté muy bien. ,